3, 2, 1, GO! Round 1, FIGHT! ¡Ja! Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ¡ah, ah! Dame tu cosita ¡Ay! Dame tu cosita ¡Ah, ah! Dame tu cosita ¡Ay! Dame tu cosita ¡Ah, ah! Dame tu cosita ¡Ah! Ay! Dame tu cosita ¡Ah, ah! Muerte para aquí, muerte para allá Bienvenido a IL geta Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Bienvenido a IL geta Dame tu cosita, ah, ah, ah Muerte para aquí, muerte para allá ¡Tah! Bienvenidos a la crita Dame tu cosita, ah, ah, ah Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah Muerte para aquí, muerte para allá Round 2, Fight ¡Ja! Bienvenidos a la crita Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah Muerte para aquí, muerte para allá ¡Ja! Bienvenidos a la crita, dame tu cosita, ah, ah ¡Dame tu cosita! Muerte para aquí, muerte para allá ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Dame tu cosita! Muerte para aquí, muerte para allá ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Dame tu cosita! 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 Muerte para aquí, muerte para allá ¡Dame tu cosita! 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 ¡Dame tu cosita!